¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rito! Bienvenidos un jueves más a Anécdotas Musicales. Hoy os hablaré de una anécdota muy curiosa sobre uno de los grandes compositores de finales del siglo XIX, Gustav Mahler. ¡Suscríbete al canal! Gustav Mahler, compositor de finales del siglo XIX alemán, tenía una teoría muy curiosa, una superstición, digamos. Y es que creía que todo compositor fallecía tras componer su novena sinfonía. Ahí están Beethoven, Versailles, Schubert. Mahler, a comienzos del siglo XX, hacia el año 1908-1909, había compuesto ya su octava sinfonía. La conocía como sinfonía de los mil, por el número tan inciente de intérpretes que se necesita. Mahler comenzó a componer otra nueva sinfonía, pero teniendo en cabeza, en mente, su superstición sobre las novenas sinfonías, decidió cambiar el título y ponerlo o titular su obra como sinfonía para dos cantantes y orquesta, lo que actualmente se conoce como la canción de la tierra. Mahler, creyendo que había burlado la muerte, la superstición, compuso la que se conoce actualmente como su novena sinfonía, que así la llamó. Y, tranquilamente, al terminar, comenzó a componer su décima sinfonía. Esto ocurrió en 1911. Lamentablemente, Mahler apenas terminó el primer movimiento de esa sinfonía décima y falleció. Lo que da a entender de si esa superstición es real o es simplemente casualidad. Aún así, Mahler nos ha dejado obras preciosas como las que he mencionado, la octava, la novena, esos intentos de décima sinfonía que otros compositores intentaron completar, y la canción de la tierra. Obra que estaréis escuchando de fondo, de este vídeo. Y hasta aquí está la anécdota. ¿Hay alguna más de Mahler que comentaré en otro vídeo posterior? Y espero que os haya gustado este vídeo, esta anécdota. Dadle al me gusta, compartid, comentad, suscribiros, porque os comento siempre en estos vídeos. Y nos vemos el jueves que viene en otra anécdota musical. ¡Adiós, queridos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!